Lo pienso y fue mejor, no tenía sentido seguir así La culpa me enseñó que así no se puede vivir Si sufro no es por vos, es porque con ella aprendí a reír Perdí esta ilusión en darle lo que nunca tuve yo Lo pienso y fue mejor, no tenía sentido seguir así La culpa me enseñó que así no se puede vivir Si sufro no es por vos, es porque con ella aprendí a reír Perdí esa ilusión en darle lo que nunca tuve yo Me acuerdo a un costado, me siento en la sombra y me escapo de la realidad Me acuerdo a un espacio, por eso hoy te vuelvo a contar Lo pienso y fue mejor, no tenía sentido seguir así La culpa me enseñó que así no se puede vivir Si sufro no es por vos, es porque con ella aprendí a reír Perdí esa ilusión en darle lo que nunca tuve yo Me acuerdo a un costado, me siento en la sombra y me escapo de la realidad Me acuerdo a un costado, me siento en la sombra y me escapo de la realidad Me acuerdo a un espacio, por eso hoy te vuelvo a contar Siempre pensé que lo de anoche nunca iba a pasar Pero ya ves, la suerte me tiró para atrás No sé qué hacer, para verte reír una vez más Llegué a sentir el daño que causé No sé quién soy, no sé a dónde tengo que ir No quiero entrar para verte sufrir por mí No sé qué hacer para poder seguir viviendo así Si creer que amé, no entiendo como te lastimé así Estaba solo y en mi cuarto Y me puse a pensar que ya no regresarás Que no estarás más a mi lado ¿Y por qué no me entendiste? ¿Por qué no supiste amar? Y ahora solo es todo una niña, me separa de mi soledad La otra noche yo te vi Y no supe qué decir Te quería preguntar Si todavía me amas Si todavía me amas Pero yo sé que no debo volver por vos Entre niñas en mi cuarto Entre niñas en mi cuarto y escabios Yo voy a estar mejor ¿Por qué no me entendiste? ¿Por qué no me entendiste? ¿Por qué no supiste amar? Y ahora solo estoy Soy una niña, me separa de mi soledad 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 2 Sentirme así Sí Atrapando mis infuerzas Quiero salir Pero el mundo se aleja Con solo pensar qué pasa de mí Siento el sabor dentro de mí Yo sigo así y no encuentro respuesta Perdido y sin controlar mi devuelta Solo pienso qué pasa de mí Siento el sabor dentro de mí Ya sabes, no quiero ser así No hay solución, déjame morir Cerca 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 Yo quiero morir cerca, cerca de ti Tal vez te pueda contar que esta extraña enfermedad Me está alejando a mi totalidad No tenemos que ser hoy, esto no puedes pelear Tal vez mañana no esté acá Ya no puedo aguantar, esto me está haciendo mal Te busco y no te puedo encontrar Solo quiero verte hoy para poderte contar Que es duro, no se vive, estuvo acá en mí Tal vez te pueda contar que esta extraña enfermedad Me está alejando a mi totalidad No tenemos que ser hoy, esto no puedes pelear Tal vez mañana no esté acá Ya no puedo aguantar, esto me está haciendo mal Te busco y no te puedo encontrar Solo quiero verte hoy para poderte contar Que es duro, no se vive, estuvo acá Como puedo soportar, verte lejos estando acá Quisiera encontrar mi realidad Como puedo soportar, si mi alma ya no está Quisiera sentirte una vez más Que es duro, no se vive, estuvo acá Que es duro, no se vive, estuvo acá Que es duro, no se vive, estuvo acá Compartimos un final feliz Otras tantas penas duras de evadir Como siempre estábamos allí Apañando nuestra forma de vivir Tu sonrisa despertaba en mí Una forma diferente de sentir Algo extraño no formado en mí Algo extraño no formado en mí Adantando nueva forma de vivir Cuánta verdad Hoy te empiezo, no te dejo para amar Nunca sabrás Lo que siento si nunca despertarás Y por qué es de amor Ocho a mi Ocho a mi Y siempre sueño con verme llegar Me despierto en esta triste realidad No sabías que esto iba a pasar Lo dijiste y no te supe interpretar ¡Cuánta verdad! Hoy te entiendo y no te entiendo para amar Nunca sabrás Lo que siento decidiste no estar No te entiendo y no te entiendo para amar Oh 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 Quisiera estar mejor para vivir los momentos Quisiera ser mejor para mirarte crecer Hoy es un maldito error, me estoy muriendo por dentro Hoy es un maldito error, no puedo verte sano Quisiera estar contigo y recuperar todo este tiempo perdido Hoy no puedo más, conmigo, ya que arrebate la vida de un ser tenido De tanto tiempo estará encerrado en este infierno No tengo miedo al salir, de no reconocer tu cielo No sé cómo explicar lo que me pasa por dentro Me acostumbré a reír para ocultar mi dolor Quisiera estar contigo y recuperar todo este tiempo perdido Quisiera ver tus hijos, mirarlos crecer lo que me queda de camino ¡Suscríbete al canal! Llega el día en tu vida sin saber dónde escapar Y te pregunta qué carajo haces acá sin temer lo que pasará Te pella con tu viejo su mamá porque dice debe estudiar Te cerra tu pieza una vez más y eso nunca lo entenderán Porque eres una chica más y eso nunca lo entenderán Llega el día en tu vida sin saber dónde escapar Y te pregunta qué carajo haces acá sin temer lo que pasará Pelea con tu viejo su mamá porque dice debe cambiar Lo lleva en el alma y en tu vestimenta y en tu forma primitiva de amar Porque eres una chica más y eso nunca lo entenderán Porque eres una chica más y eso nunca lo entenderán Porque eres una chica van, no vas a cambiar Porque eres una chica van, no vas a cambiar Porque eres una chica van, no vas a cambiar Porque eres una chica van, no vas a cambiar A cambiar Fue un poco tiempo, fue mucho engaño Muchas mentiras, demasiada humillación Reunión y ofiestas, están tramando Comprar mi vida para explotarme mejor Que es todo esto, es tu diseño Me das de menos y lo otro es para vos Robas mi tiempo, rompes mis sueños Si pienso menos te caigo un poco mejor Mira tu careta sorrente que bien se te ve Mirar de abajo es una soledad Y ahora entiendo por qué viene tu amistad Planeando en tu sueño y sin despertar Buscando otra presa para atrapar Así tu fortuna nunca se va a terminar Mira tu careta que bien se te ve Mirar de abajo es una soledad Y ahora entiendo por qué viene tu amistad Y ahora entiendo por qué viene tu amistad Perdido en mis sueños y sin despertar Buscando la forma para escapar Parece que siempre gana el que tiene más Y ahora entiendo por qué viene tu amistad Y ahora entiendo por qué viene tu amistad ¡Gracias por ver! Nena, yo te quiero Nena, yo te quiero Nena, yo te quiero Y quiero que me perdones No estés triste Yo volveré No estés triste Porque yo... Nena, yo te quiero Nena, yo te quiero Nena, yo te quiero Y te quiero para mí No estés triste Yo volveré No estés triste Porque yo... Nena, yo te quiero Nena, yo te quiero Nena, yo te quiero Y quiero que me perdones No estés triste Yo volveré No estés triste Porque yo... Nena, yo te quiero 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 No me mides así, no sigas confundiendo Lo nuestro fue así, ni siquiera pasajero No soy para vos Ah, no eres para mí Ah, no soy para vos Ah, no eres para mí No sé cómo decirte más cosas como son No regalo rosas ni gafas de bobo Lo que yo busco en ti es hacerte el amor Ni prometer mil cosas que yo nunca haré por vos No me mides así, no sigas confundiendo Lo nuestro fue así, ni siquiera pasajero No me mides así, no sigas confundiendo 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 Una y otra vez Cómo volver atrás Y perdóname Sé que lo intenté Una y otra vez Cómo volver atrás Te lleva a todos los enigmas Que aquella flor marchita Fuga sin florecer Una brasa encendida Quien dices algún día Ten ganas de volver Y hoy un adiós En el fondo del corazón Y vos sos el fondo De mi corazón Me deja en una esquina La estrofa que no rima Un futuro que no fue Esa brasa encendida Quien dices algún día Ten ganas de volver Y hoy un adiós En el fondo del corazón Y vos sos el fondo De mi corazón Y hoy un adiós Y hoy un adiós En el fondo del corazón Y vos sos el fondo De mi corazón Y hoy un adiós En el fondo del corazón Y vos sos el fondo De mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu apariencia es de macho y el revólver tu cinturón Siempre, siempre está jugando al viejo truco de toco y me voy ¿Y cuándo vas a entender que no te temen más? Son mierda, probando tu ley natural Pues si sos el mejor, fuiste a la escuela de Dejar casas, asesinos, sin dejar opción Tu sonrisa, imborrable, me la crees por tu autoridad Es un sucio, un entigo, y mis gracias a los demás Te cortes al fumar, te cortes al tomar Salís con tu locura, te embuscaré más Por lo que se ha cambiado, no te voy a atender Tu cara no me asusta, sos un facho más Te cortes al fumar, te cortes al fumar, te cortes al fumar, me la crees por tu autoridad Te cortes al fumar, me la crees por tu autoridad No me quedo ir a dormir No me quedo aburrir Quero hijo derazka morir Quero eskabiarazka morir Aquí llevo el soltaño, culo en colza y tupando Aquí llevo el soltaño, culo en colza y tupando No me quiero ir a dormir, no me quiero aburrir No me quiero ir a dormir, no me quiero ir a dormir Aquí llevo el soltaño, culo en colza y tupando Aquí llevo el soltaño, culo en colza y tupando Aquí llevo el soltaño, culo en colza y tupando Aquí llevo el soltaño, culo en colza y tupando Aquí llevo el soltaño, culo en colza y tupando Aquí llevo el soltaño, culo en colza y tupando